Muy buen día para todos, muy buen día, la mañana está lindísima, dan ganas de salir con un clima tan templado, ¿no es cierto Patricia? Claro, ¿cómo estás Nadia? Buen día para todos, bienvenidos porque se viene el fin de semana y con esta temperatura agradable, claro que dan ganas de salir y terminar muy bien la semana. Nadia, llegan en un ratito las noticias y las vamos a anticipar aquí en Nadia 6.30, pero antes saluditos, mensajes de los amigos de Nadia en Nadia 6.30 y también las fotos que estamos esperando todas las mañanas, ya tenemos aquí algunos mensajes, el señor invierno se consiguió una changuita para pasar el verano, está vendiendo helados, de qué gusto querés, para mí que está en la zona del zoológico, por las rejitas del botánico, por lo que veo ahí. Y ese festival de helados finos. Patricia, la gente manda gustos, pero Patricia querida, ¿sabes qué? Yo les recomiendo cambiar esa ropa. Mirá, la gente elige, a ver qué gustos eligieron, mirá, Natalia Pintos quiere de ananá. Bien fresquito, bien nati, muy bien, un sabor bien fresco. Mica Ferrando de San Bayón, Alejandra de Granizado, Nat de Crema del Cielo, ¿existe todavía el Crema del Cielo? Sí, existe, Nat, Seferina Costa Granizado con Chocolate, mmm, qué rico, qué rico, para la noche de postre, muy bueno. Sonia Ferreira, vainilla, chocolate suizo, frutilla a la crema. Ah, bueno Sonia, muy bueno, muy bueno. Elena Granizado de Chocolate. Chocolate, bien el chocolate como fue para arriba, ¿eh? ¿Sabes qué, Patricia? Hoy recién me mencionabas, eso es el cumpleaños de Laurita. Laurita Duna, nuestra asistente, que te recuperes pronto. Laurita, te queremos, te extrañamos y te estamos esperando, ¿eh? Vamos, no es la mejor manera de festejar el cumpleaños, pero bueno, haremos lo que se pueda. Desde acá te mandamos todos tus compañeros un saludo muy grande, que te mejores pronto. ¡Oh, mirá! ¡Qué bueno, un pinito! Buen día, Nadia, saludos desde Tesey, este es mi arbolito, milla Tesey, en Morón. Saludos para Gabriela Arona. Sí, besazos, Gabi, besazos, hermosos tu arbolito. Mi hija también armó un arbolito, ¿sabes? Al fin, qué lindo quedó. Bueno, Fátima, Rayo, buen día, Nadia, te saludamos desde Paraguay. Ayer tuvimos lluvia, así como pronosticaste y nos llegó un fresquito. Besos, sos una ídola internacional. No salimos sin escuchar el pronóstico. Muy bien, Fátima. Fátima, querida, también hoy va a estar pesadón, ¿eh? Los próximos días. ¡Qué calores que hace en Paraguay! La verdad que los admiro por el esfuerzo, hay que hacer esfuerzo para andar ahí, ¿eh? Bueno, uno más, Maxi y Alicia, encadenada. Hola, Nadita, buen día, acá en Don Torcuato. Está súper celeste, pero bueno, como en todo el país, estamos un poco tristes por lo de Marita, hay que decirlo. Tenemos que unirnos contra la injusticia. El 12 del 12, al final no vino el apocalipsis, ¿viste cómo se viene el fin de semana? En Mar del Tuyú, pregunta Alicia. Una preguntita, ¿de qué parte de Europa del Este sos? Gracias, pero qué mensaje largo de Alicia. Muchos besos para todos. Alicia divina. Mis papás son ucranianos, mis papás son ucranianos. Yo ya soy de Argentina y es más, por opción. Yo elegí ser argentina. Vamos a mandarle muchos besos a Alicia. Claro que sí, gracias por el mensaje a ella y a todos los amigos de Nadia 630, los amigos de las redes sociales. Bueno, dos de los temas que tendremos esta mañana en Visión 7, se los anticipamos. El primero de ellos tiene que ver con el pago de deuda 2012. La presidenta Cristina Fernández confirmó que la Argentina pagará hoy el cupón atado al PBI por 3.520 millones de dólares. Pese a todas las maniobras que se desarrollaron desde adentro y desde afuera para hacernos fracasar, dijo la presidenta en un ratito todos los detalles. Y además las repercusiones por este fallo que conmovió al país. La absolución de los tres imputados en el juicio por la desaparición de Marita Averón. Dos repercusiones importantes. Por un lado se confirmó la renuncia del ministro de Seguridad de Tucumán y la convocatoria a extraordinarias en la legislatura provincial. En el Congreso el miércoles se debate la ley de trata. Estos temas y más tendremos en minutos en Visión 7. Los esperamos. Patricia querida, muchísimas gracias. Bueno, y aquí tenemos el cielazo de la ciudad de Buenos Aires. Para hoy la máxima, 30 grados. Y aquí tenemos las lluvias de todo el territorio del país para hoy viernes. En el noroeste les decía presten atención. ¿Viste, Cari, cómo persiste la lluvia, las tormentas allí? Sobre la provincia de Buenos Aires, de manera muy, muy aisladita. Ahí vemos un poquito de verde. Y sobre la cordillera también, allí pegadito a la cordillera. Nos vamos al sábado. A ver, uy, el sábado. ¿Vio que le decía el sábado a la noche? Ve al sur de Córdoba, San Luis, muy en el norte de Buenos Aires. Ay, qué cerquita que estamos de la lluvia. En el noroeste sigue, sigue, es de cuidado realmente. Zona cordillera, allí próximo también, alguna precipitación. El domingo. Entre ríos, sur de Santa Fe, sur de Córdoba. En la región patagónica mucha inestabilidad para el domingo. Bueno, nos vamos al lunes, a ver qué descubrimos. A ver. Muy bien, en el sur del litoral, Córdoba, San Luis, la probabilidad de lluvias. En el sur de Santa Fe, usted puede ver el color azul muy intenso. Bueno, allí alta la probabilidad de algún chaparronazo. Muy, muy fuerte, querido amigo. Mirá, Nadine, pero en Capital Federal y sus alrededores no hay agua. Pero tenemos el verdecito, Cari, por algo será. Allí en el servicio meteorológico tiene mucha más información que esta. Qué tal, Nadine. Entonces ellos pueden dar un pronóstico muy certero. Fíjate vos, Carina, lo que es esto. Esto es una zona de baja presión atmosférica, muy profunda. La presión atmosférica bajísima no baja, que va ingresando en el norte de la región patagónica. Por lo tanto, para el lunes, queridísimos amigos patagónicos, en el sector noroeste de la Patagonia, vayan pensando que es muy alta la probabilidad que tengan allí el tiempo complicado, con precipitaciones. Y nos vamos a los datos actuales en la ciudad de Buenos Aires. En este momento, casi 22 grados. La presión atmosférica comenzó a repuntar un poquitito. El viento es del norte, va a ayudarle a la temperatura a ir bien para arriba, con 30 grados hoy. La nubosidad muy poquita hoy. Pronóstico extendido, Cari. Sí, Nadine. Acá está. Sábado a la tarde, a la noche, inestabilidad. Vamos a estar tan en el límite de que llueve o no llueve, que yo por las dudas le digo que hay probabilidad de algunos chaporronazos, ¿eh? Que se mantienen el domingo a la madrugada. Los que salen y vuelven a la mañanita, yo por ahí le tomo un chaparrón. ¿Lo sorprende? No, no, le avisamos. ¿Y el lunes? Bueno, el lunes estaría viniendo el tiempo inestable. ¿Y qué pasa con el sol, Cari? A ver, Nadine. Y la luna, y el sol. El sol naciente. Y ya vos, 5.34, ya lo tenemos bien para arriba el sol, ¿eh? Ya está saliendo y se está poniendo a las 8 de la noche. A las 8 de la noche usted desde su ventana, o bueno, si vive en una casa mejor todavía, puede ver que el sol recién está poniéndose allí. Y la luna caminadora, 4.45, y se pone a las 7.22. Desaparece de nuestro cielo. Queridos amigos, 30 la máxima para hoy, Karina y todo el equipo de Nadia 6.30, le agradecemos mucho su fidelidad. Va a ser un muy lindo fin de semana. Misión 7 tiene el desarrollo de las noticias más importantes de hoy. Allí con Roberto y Patricia. No vas a creer, lo que me sucedió, la noche cómplice, me abandonó. Y ya vas a ver, lo triste que me dejó, la noche cómplice, me traicionó. Te pares, saliendo con los brother, fumándome unas chinas, corriendo a las mujeres, echándole ni al tiempo, si no pasan las horas, esto es mucho mejor. Ayer de la mano, fuimos tan felices, hoy triste y cansado. Tengo cicatrices, agonizo, presiento lo peor, y encima salió el sol. Me sorprendió el amanecer, bailando esta locura, perdiendo la cordura, sonando está, en trance estoy, bailando esta locura, que se llama la cruda, que sorprende al amanecer. Bailando esta locura, perdiendo la cordura, sonando está, en trance estoy, bailando esta locura, que se llama la cruda. Bailando esta locura, que se llama la cruda. Lo triste que me dejó, mi aliada maldita, me traicionó. Te pares, saliendo con los brother, fumándome unas chinas, corriendo a las mujeres, echándole ni al tiempo, si no pasan las horas, esto es mucho mejor. Ayer de la mano, fuimos tan felices, hoy triste y cansado. Tengo cicatrices, agonizo, presiento lo peor, y encima salió el sol. Me sorprendió el amanecer, bailando esta locura,